Buen día gente, ¿cómo va? Espero que estén teniendo un lindo día. Si vieron el video anterior, recordarán que sacamos la bomba inyectora del SEAT. Si no lo vieron, les dejo acá en una de las tarjetas el video para que lo vean. En el video de hoy vamos a estar viendo el cambio de juntas de la bomba. Así que, sin más, empecemos con el video. Bueno, para arrancar hay dos cosas para hacer, principalmente antes de desarmar la bomba. La primera, y es la más importante, hay que marcar bien la posición en la que está toda la carcasa superior respecto a la base inferior. Porque esto cuando lo aflojemos tiene una corredera en cada tornillo. Y lo que hace eso es que yo pueda mover la carcasa tanto hacia atrás como hacia adelante. Al mover eso, lo que hacemos es mover dentro de la bomba lo que vendría a ser el punto cero o el punto inicial del acelerador de la bomba. Así que, si eso no lo marcamos bien, cuando lo armemos no nos puede quedar el auto acelerado, puede que no arranque directamente. Así que eso es lo más importante a tener en cuenta. Hay que marcar muy bien y hay que armarla en la misma posición cuando vayamos a armar. Lo segundo que hay que hacer, por lo menos yo voy a hacer, este tornillo, es un tornillo de seguridad que traen todas las bombas Bosch. El cual es un tornillo que es con un tubo de tres caras. Como yo no tengo ese tubo, ni compré el juego de tubos ese, lo que voy a hacer es con el dremel, hacerle un tajo en la cabeza al tornillo. Y con eso voy a tratar de sacarlo con un destornillador plano. Vamos a ver si puedo aflojarlo con un plano y si no, bueno, tendré que terminar comprando el juego de tubos. Espero que no. Vamos a intentar con eso. Así que bueno, lo primero, vamos a marcar acá atrás, algo bien afilado. Recuerden que la marca esta, que le vamos a hacer acá atrás, tiene que quedar bien marcada. Porque si se nos borra durante el proceso de reparación, va a ser un gran problema. Porque es la única marca que vamos a tener para que esto quede armado en la misma posición que lo sacamos. Ya tengo la bomba marcada. Vamos a ver si podemos aflojar el tornillo este. Así que para eso vamos a usar el dremel. TEMPLICHE 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tengo el juego de juntas Es este Por el modelo de esta bomba Ahora después les muestro el modelo de la bomba Trae todas las juntas que necesitamos, así que Salió 500 pesos ¡Gracias! 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 Bueno, con este urring estaba la perdida Así que voy a cambiarle ese urring y lo volvemos a armar ¡Gracias! 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 Ese buje que está ahí es el buje que tiene el agujero Es el buje que funciona con el acelerador Es muy importante invocar en ese agujero el perno este con el excéntrico en el agujero ese y por eso es importante marcar porque en función de cómo pongamos la tapa nos va a quedar más acá o más acá el buje ese y va a quedar acelerado o no va a arrancar directamente el auto ¡Gracias! 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 Ya le cambié las juntas. Le cambié la junta de la tapa superior. La junta de la tapa del acelerador. Le cambié la junta de la cola en la parte de alta presión. No le cambié las juntas del avance, que son las de abajo. Ahora les muestro. Es esta tapa de acá atrás y esta de acá adelante. No se las cambié porque no me las trajo el kit de juntas. Tampoco me trajo el o-ring del eje, así que tampoco se lo voy a cambiar. Le cambié también las arandelas de cobre que lleva acá en la entrada de gasoil. Más la salida, en realidad, el retorno al tanque. También le cambié esas. Así que, bueno, voy a montar en el auto. Y si encuentro algo más, les muestro. No voy a mostrar el armado, como siempre. Así que, cualquier cosa, si noto algo durante el armado que vale la pena mostrarlo. Como se acordaran, yo a la hora de desarmar, realicé tres marcas en cada una de las dos poleas. Así que, vamos a ver si zafamos de sacar la tapa de válvulas. Y lo que hice ahora fue, como se giró la leva, fue hacer coincidir las marcas que hice en la correa de la leva con las marcas de la bomba inyectora. La bomba inyectora, sé que está puesta a punto. Acá, está bien el punto. El cigüeñal, ahora les muestro cómo ponerlo a punto en el punto muerto superior del cilindro 1. No sé si se llega a ver ahí, en la corona hay una marquita que tiene que coincidir con la flechita que sale de la caja. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video y me quieren dar una mano, suscríbanse al canal. Voy a estar subiendo más videos de reparaciones y alguna que otra cosa. Así que, nos vemos en los próximos videos. Saludos. Saludos. Saludos.